Hola, yo soy Mocarena y bienvenidos a otro video de Reposea. El día de hoy les voy a enseñar a hacer unos riquísimos pretzels, los normales y otros rellenos con hot dogs. Así que empezamos con el video. Para los ingredientes necesitamos 4 cucharaditas de levadura, media taza y una cucharadita de azúcar blanca, una y media taza de agua tibia, 3 tazas de harina preparada, una y media cucharadita de sal, una cucharada de aceite, un cuarto de taza de bicarbonato de sodio, hot dogs y un poco de mantequilla. Primero mezclamos la levadura, una cucharadita de azúcar y la taza y media de agua tibia. Lo mezclamos y lo dejamos 10 minutos que repose. En un bowl aparte vamos a poner la harina, el azúcar y la sal. Lo mezclamos bien y hacemos como un volcán, un hueco en el centro. Al centro vamos a poner el aceite y la mezcla de levadura y empezamos a mezclarlo bien para que se integre todo. Si tu masa necesita más harina, la vas poniendo hasta que veas que ya no esté pegajoso. Tienes tu masa en la mesa con un poco de harina y empiezas a amasarla bien. Tienes que amasarla por aproximadamente 5 minutos. De ahí haces una bolita y lo pones en un bowl aceitado. Lo tapas con un papel film o con un pañito húmedo y lo dejas una hora que doble tu volumen. Una vez que ya se agrandó la masa, la vamos a estirar para quitarle todo el aire un poco y hacemos 12 bolitas del mismo tamaño. Una vez que ya tenemos todas las bolitas, vamos a estirarlas en tubitos. Recuerda no ponerle mucha harina a la mesa porque si no te va a pasar lo que me pasó a mí que no se va a estirar bien. Pero ya con los siguientes te van a salir mejor. Ahora, si quieres hacerlos con hot dogs, tienes que agarrar un hot dog y enrollar el tubito alrededor de todo él. Tienen que ser tubitos de aproximadamente 45 centímetros de largo. Para hacer los pretzels normales, haces una forma como que de un ocho. Mezclamos 4 tazas de agua caliente con el bicarbonato de sodio. Lo mezclamos bien y ponemos los pretzels por un par de segundos ahí adentro. Los vamos sacando y los ponemos en una placa enmantequillada. Una vez que tenemos todos los pretzels, los metemos al horno a 180 grados centígrados por 8 minutos. Una vez que los sacas, le pones la mantequilla derretida y listo. Y así fue, hicimos unas riquísimas pretzels. Si este video te gustó, dale like, compártelo con todos tus amigos, prepáralo y suscríbete a este canal para ver más videos. En la quinta de abajo te dejo todas mis redes sociales para que puedas seguirme por ahí también y que te avise cada vez que hay un video nuevo. Puedes dejarme algún comentario qué es lo que quisieras que prepare en el siguiente video. Y nada, eso fue todo. Chao y gracias. ¡Gracias!